No crean que ha sido fácil, siempre le hemos batallado Siempre tocando las puertas, aunque aún hace no cerraron Pero siempre pa' adelante, esperando el resultado De payasos, de morrillos y tocando vallenato Cantando en varias cantinas al estilo caletazo Pues ese era nuestro estilo y a la gente le ha gustado Ya dio vuelta la moneda, las cosas fueron cambiando Con mi compa el fantasma cantamos cabrón y vago Él nos dio un empujoncito y ahí están los resultados Aquí puro dos carnales, Simanol y el compa Poncho Ya cantamos la del chavo a todos los envidiosos Agradecidos con los fanses por siempre estar con nosotros Esta vida ventajosa y al estilo ranchero Aunque ya comemos carne en el plato siempre hay frijol Seguimos siendo los mismos con Paponcho y Manol Agrupación del momento de la cual todo mundo habla Sin olvidar a Panchito que lo llevan en el alma Subieron como la espuma estos hermanos Quesada